Son las 7 de la mañana, un minuto, saludamos al comandante de los bomberos del municipio de Villanueva, Don Octavio Vélez, buenos días. Buenos días, muchas gracias por el espacio que me dan, gracias a ustedes. Gracias Don Octavio. Don Octavio, se registró la muerte de un motociclista el fin de semana en un accidente de tránsito inicialmente, el coronel Arturo Vargas de la policía dijo que el hecho había sido en Aguazul, pero en realidad este caso se registró en Villanueva. ¿Qué fue lo que ocurrió, señor Vélez? Efectivamente, el coronel de la policía estuvo manifestando que era en Aguazul y la situación se presentó en el municipio de Villanueva el día sábado sobre la 01 AM, hacen un reporte de un accidente de tránsito que se presenta en la calle 11 entre carreras 11 y 12 del municipio. Al llegar las unidades a sitios con su móvil de ambulancia, se puede identificar ya la presencia de la Policía Nacional, donde ya tienen acordonamiento, se hace verificación de la víctima como tal y efectivamente presenta ausencia de signos vitales. Al parecer la situación que se presenta es debido a que pierde el control el motociclista a estas horas de la madrugada al hacer un giro sobre la vía, pierde el control del vehículo y se va contra el sardinel y las palmas que están en el medio del sardinel, teniendo un golpe contundente a nivel de trauma cronencefálico y diferentes politraumatismos, haciendo que eso pueda perder la vida de la persona. La persona corresponde al nombre de Juan Pablo Ariza Mora, de aproximadamente 37 años, es una persona muy conocida entre el municipio y lamentablemente va de esta vida dejando varios seres queridos aquí en Villanueva. ¿A qué se dedicaba la víctima, don Octavio? Era una persona que se dedicaba a trabajar con centros comerciales, con establecimientos comerciales, como promotores de venta, agentes de venta, es muy conocido en el municipio de los municipios de la calle, ¿no? Lamentable hecho entonces, el ocurrido, la madrugada del sábado, ¿había consumido bebidas embriagantes, señor Vélez? Son situaciones que están por establecer a nivel de Policía Nacional, nosotros solamente verificamos la parte hemodinámica de la persona, hacemos verificaciones de signos vitales y hacemos entrega de la escena a Policía Nacional como una víctima con fallecimiento. Ya el estado en que se haya encontrado la persona en el momento de su fatalidad, presenta el proceso de investigación por Policía Nacional. ¿Alguna otra emergencia el fin de semana atendida por los bomberos de Villanueva, señor Vélez? Efectivamente, en el transcurso de la semana anterior, los bomberos desde el día anterior a este momento en la madrugada, se atendieron alrededor de siete situaciones de atendiones prehospitalares dentro del casco urbano y veredas aledañas, personas que han manifestado diferentes situaciones de la salud, se han valorado en el sitio instalados a los hospitales locales de Villanueva. De igual forma se presentó un accidente laboral dentro de una unidad, dentro del municipio, de unas personas que estaban haciendo una obra de construcción, se les cae un elemento de los que estaban tramadando y tuvo fractura a nivel de enfermedad inferior. Se atendieron alrededor de nueve accidentes de tránsitos, donde se atendieron de la misma forma diez personas, una fatalidad antes mencionada, personas con diferentes colitraumatinos relacionadas al hospital local de Villanueva. Y se atendió una situación de un cable caído que articuló con la empresa NERSA para que se haya recorrido y evitar algún incidente mayor. Esas son como las actividades que hemos generado nosotros. Un incendio que se presentó en horas de la madrugada del día de hoy, sobre las 2.30, donde nos hacen el reporte y llegamos al sitio en una motocicleta que estaba fuera de una vivienda por circunstancias para investigar, entró en sueldo y se consumió totalmente esta motocicleta. Afortunadamente, no se fue a mayores. Ahí está entonces el completo reporte de la actividad de los bomberos de Villanueva. Don Octavio Vélez, muy amable, feliz semana. Ok, con gusto, buen saludo a ustedes, un saludo a toda la comunidad, yo los bendigo. Amén, igualmente. Son las 7.6. Cazamarena es uno de los últimos tesoros ininventariados. Es la planicie sin fronteras y la nación de los animales que no han visto la rabia del hombre. Aquí aún existen ríos cristalinos, cielos limpios, extensas porciones del territorio cubiertas de vegetación nativa y miles de especies animales silvestres. Cazamarena. Radio Orgullosamente Cazamarena. Radio Orgullosamente Cazamarena. Radio Orgullosamente Cazamarena.